65 alumnos tendrán la oportunidad de estudiar una nueva titulación en el campus de Melilla de la Universidad de Granada. A partir del curso 2014-2015, los alumnos podrán comenzar la nueva titulación de doble grado en Educación Primaria y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Está el doble grado en Educación Primaria y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Un doble grado que llega a la ciudad un año tarde tras la negativa el año pasado por parte de la Agencia Andaluza del Conocimiento al no cumplir el campus con las exigencias requeridas. Se trata, asegura la decana de la Facultad de Educación y Humanidades Carmen Enrique, de una fuerte apuesta por atraer estudiantes en la ciudad, ya que es de las pocas universidades públicas que ofertan esta nueva titulación y la única en toda España en tener una asignatura práctica sobre vela. Con el Club Marítimo, puesto que una asignatura específica de Melilla será vela. También se han firmado diferentes convenios con las federaciones deportivas melillenses para el uso de las instalaciones. Aquellos estudiantes de Educación Primaria que ya hayan acabado o estén cursando la titulación tienen la posibilidad de reengancharse en tercer curso. Los que ya están en segundo de Educación Primaria, si quieren pasarse al doble grado, pueden pasar automáticamente a tercero, porque se van a impartir las materias correspondientes a actividad física, o bien aquellos alumnos que este año, como he dicho, que termina el grado de Educación Primaria, lo terminan completo con la mención de Educación Física, si quieren reengancharse para completar el doble grado, pues no deberían de esperar dos años. Este doble grado requiere la contratación de uno o dos nuevos docentes. La vicedecana de prácticas, María Ángeles Jiménez, ha querido destacar que para el curso que viene los alumnos de Educación Social realizarán sus primeras prácticas de grado.